... ... ... ... ... ... ... Ya va, sale! ... ... ... ... ... Venimos desde el sur Si ¿Vas a militar de nuevo? ¡Oh! ¿Bandy? ¿Vito? ¡No! Podemos ir al colegio si no Porque se tiraban como 45 buenas a la segunda Sigue tirando buenas ¿Dónde la tiramos? Colegio, colegio, colegio Yo no, pero... ¡Oh! ¡George! ¡Ya! Oye, va gente, veo a uno, dos, tres Miren los veo Miren los veo Voy a caer en el techo, punto sur No No me van a ver, yendo a la parte sur de York Te voy a caer en... Te voy a caer en la parte sur ¿Si? ¿Si? ¿Cuál cosa es? No No, bro, yo estoy a la cresta Tirate un poquito más a los edificios así Si A donde yo marqueo por último... Si, si, si Voy a caer en este edificio grande ¿Esta buena cayeron al norte? Si Caeron mil lejos igual Caeron por acá Casi siempre el arma... El primer arma que me encuentro acá, weón La estuf No Te voy a caer en este edificio No Unos 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 Tengo una M4 No es Tengo una M4 ¡Tengo una M4! ¡Tengo una M4! ¡Tengo una M4! ¡Tengo una M5! ¡Tengo una M4! Ahí está, es una warehouse, we go del norte Si, ahí partí 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 Tengo un por 8 por si alguien quiere Bueno ¿Y balas de AK a qué le sirven? A mí me sirven Yo llevo 90 Si Seguirá el recojo No 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 Que De No No Scar y... M16 ¿Querías un AQM? ¿Ya? Tráganme por la Scar si querís No, es que hay una AQM acá Si yo Toma Es que en verdad... ¿Tenías un golpecito? Hay armas de M4 Perkin Nada, chao Digo que empezamos a movernos Esta barra tengo full stock así Si Por aquí siempre hay un auto Si Aquí tenemos un Jeep nosotros, Juan En el perro de los casos podemos ir a recoger, Juan Vamos para allá Vamos a buscar un auto Un auto Un auto Y ¿Qué? Un auto Un auto Un auto Tengo casi 200 balas, está avanzando el agua azul por si acá Cabros, estamos yéndose usted Acá hay auto parking, entonces aquí están estos cuáles Ah bueno Eh, si le rientan las ruedas autónomas Oh, dale Lancha, 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 para, 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 para Para, para, para Otra, otra, otra Otra, otra Ahí está el fuego, vamos La media cribilla Jajaja Jajaja Go, 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 Perkin Perkin está manejando Proté al río, proté al río, terminémoslo Quien, todos vivos en todo caso, no? Están todos agachados Yo maté a uno Ahí hay un crate Ahí hay un crate Ah, la verdad Me voy a dejarme, me voy a dejarme Oh, oh, estoy recuperando ¿De dónde? Roca, de la derecha Me voy a dar un tiro Ahí está Lo maté, lo maté, lo maté Bueno, bueno Ya, murió, ¿no? Ya Ya Empieza después de una Ya Dale ¿Nos vamos? Fuera Si Alguien me va a bañar a lutear a los de allá Y me entra el cuito de lutea ahí Acá hay, acá hay dos cajas Ahí, si Voy Al agua Al agua ¿Vos la vayas, Che, pero yo la de acá? Ya Ya Vamos, cascule el 3 Que grado No me cae de nada, hubo una de mis pocas con el 3 Corro a un plancha No, me noqueo Me noqueo Voy Hay uno, hay uno nadando Dale, reyeme, rey Sigue nadando Hijo de perra, me noqueo avanzando Vamos, igual me estoy quedando sin web para recuperarme Vámonos Hoy tengo galeta, we ¿Tienes painkillers? No se, de ahí estoy, tranqui Dale, dale Tira de First States y ahí cuando llegamos al círculo nos tiramos los painkillers, wey ¿Se fue a la lancha? Ahí murió uno ¿Se fue a la lancha? Murió fuera de Playzone uno, no sé si era ha sido él Hay uno que está acá al lado mío, cabros Estoy Ven aquí Ven aquí, ven acá abajo del agua y mira hacia el puente y donde está Estoy dando vueltas por el puente y no en el puente Ahí está atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo Ahí está el cabro, me lo culio Me lo culio Me lo culio ¿Y qué hacemos? ¿Lo esperamos? Acá está, la tengo acá al lado mío Mira, wey ¿No le pegas las balas? No Ahí quedó Ahí quedó Ey, boté una... Ah, se agarraron la car Ah, este buen tenía una car Se agarró la car ¿Vos te agarró? Este buen de acá No, alguien me la quitó recién, wey Toma, wey No, no No, no No, no No, no Toma, no Estoy empezando a cagar con esta agua Deja salir ¿Qué? Es el supervisor Es el supervisor Es el supervisor Oh, me voy a morir Ya, me ¿Va morir? Se me olvido salir a tomar agua Puta del idiota Mandiculeado weon Oye estamos empezando a perder harta vida Aragón Porque estamos en el segundo circulo Mientras lleguemos al cuarto estamos bien Cuantas meds tiene? Nada Nada Yo tenia 8 first states Ya vos sude ese weon Deja tomarme pelena agarrate esta weon A la concha este weon Y ya con esto estamos Perkins vienes giliate Me estoy giliando con bandages Y ahora ¿Vos queris manejar? ¿Vos queris manejar? ¿Vos? Vale Go 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 Vamos Dale maneja Chirpa Chirpa estoy manejando Dale Dale Nunca había vuelto a cabo en tu barragón y ya Tienen todo me imagino no? Si Si Hey tu te llamo en un rato Te llamo en un rato Te llamo en un rato Chau Dale Te llamo en un rato Si nunca entendió esta weon ¿Por qué revientas en redzone afuera de la zona de juego? No No Cacho Chiriaste weon No 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 Te llamo en el rato Oye ¿Por qué? ¿Por qué? No Porque No hay clase o no hay clase Jajajajajajajajajajajajaj Porque me full booste y me trae un med kil Dale, mandy, no me matí, coche de tu madre Oh, Perky, no va a llegar ni llegando Ahí está la hueven Oh, coche de la hermana, hueven Buenas los cabros ¿Cómo va? ¿Qué es? Buenas El trono, ¿no? Sí Buena trono Oye, pues estoy streamando esta guapa por si querís verlo No, hueven No me querís ver a Ogandale ¿Tenías alto heal, Perky? Tengo un first aid, 10 bandages y 2 energy Puta, el floteé como el pico, hueven Yo también Y digaste con la cara, hueven Yo estaba agarrando esa cara, hueven Y me la robaste, después me la viste vuelta ¿Vos me la robaste a mí, hueven? No, no, no Vos me la robaste, después la botaste Después yo te la robé Y... Después me la viste vuelta Oye Te vi el chico, va a... Te pases su beso y... ¿Vamos? Vale, hueven, hueven Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Cuidado Ahhh, huele Gua pela, cae a ver, huele Estamos con una mafia de ítem tier 3, más o menos, huele Rebordé, güey. Supresor por 8, por 2 lados. Y la güeya ahí, güey, ni tengo como un gel dentro del 1. Así que, qué güeya pasó, güey. Oye, pero que van a... Dos lanchas nos hicimos pico, ¿no güey? Sí, salimos. Nos vamos en esta lanchada, ¿vale? Llamo. Hay un auto al este, auto al este. Ahí, esperamos a esos güeyes que vienen directo a nosotros. Oh, me bajaron, me bajaron, me bajaron. Cúbrete el auto. Todo lo van a reventar el auto. Oh, me bajaron. Me avisaron, coño. Qué asco dicen, güey. Qué baja la que tengo, güey. Ese pico es una buena, pero no fue suficiente. Sí, te prensa. F***, murió Gabo. Jajajajajaja. Jajajajaja. Qué baja ahí, saben. Jajajajaja. Bueno. Ok. De hecho, voy saliendo ahora. Ya. Espera, espera. Damos un 2. Damos un 2, damos un 2. Ya, alo. Ya, alo. Buena. Vamos a salir. Y vuelvo en 15, 20 minutos. Para que le den unos textos por el siguiente. Chao, cabrón. Suerte, güey. Chao, chau. Chao, chau. ¿Y el tuvete no te he llamado o no? Verdad, güey. Voy a llamarlo. Pero está... Se metió otro bueno a... Escort, ¿no? Tesa, pero Tesa no tiene el PUBG. Ah, sí. Yo no tenía ese juego. Me metí a conversarlo un rato, ¿no? Te acabaste de la pegada, rato, curio. Puta, sí, güey. Un rato más el taco va a estar... Bélico, pancha, tu madre. Me fui a las pudes. Entre el fin de semana largo y la lluvia, güey. Y toda la güey. Me dejé otra. Ya! No, no. HeAhAhOh. Y ya. Mejora. dumbbell. Introduction a mi compañía. Puta, llegué a un ghillie suit, vean Es pesado, wea Puta, llegué a un ghillie suit, vean